¿Cómo estáis? Con un nuevo video para el canal del día de hoy vamos a jugar un juego que me encanta este juego me encanta lo que pasa es que nunca lo he querido subir porque no sé si va a dar el apoyo yo espero porque a lo mejor es que sea un juego antiguo y sea un juego que no se sube mucho a youtube por lo tanto va a dar el apoyo que yo espero pero bueno el juego este también lo he pasado vamos a volver por aquí y lo que vamos a hacer hoy va a ser vamos a bajarle un poquito vale perdón si no se muy bien pero como podéis ver, estas son mis partidas vale, tampoco que tenga demasiado y lo que vamos a hacer va a ser vamos a coger una partida que haya tenido yo pero ojo que no haya o sea no voy a coger el arma de siempre para que os entendáis vamos a hacer así así vale vale, más o menos así vale, y este es el dinero que haya hecho yo vale, para que no sepa este, esta, es un traje donde no le puede hacer daño a nuestra compañera y a mi me gusta mucho este traje entonces el otro día hice una cuenta una cuesta por instagram diciendo gente voy a empezar una serie de rase navi con que queréis que empiece un especial 2 especial 2, especial 2, especial 2 así que vamos a cogerlo ahora el inventario no va a ser el mismo vale, el inventario no va a ser el mismo porque no quiero estar chetado así que vamos a hacer esto vamos a vender todo vale, veis todo esto que fue con lo que me lo pasé yo esta esto no, porque esto lo estoy coleccionando, vale y no voy a vender nunca hasta ahora esto así que ya está, entonces es que he vendido todo esto bueno, lo vino todo vale el saleco no lo voy a vender tampoco entonces vamos a comprar las armas de siempre con las que empiezas la pistola ay dios vale pistola y con que empezabas tú con el spray vale también he empezado con munición claro, lo que pasa es que yo la munición no la he podido coger ahora así que, porque la he vendido por eso entonces de recompegar vale, pues ya está le voy a ir a ver vale casi vale y ya está salimos vale lo habéis visto la primera pistola de todo si que tenemos solo para todo eso, vale ya lo he visto 24 veces literal, desde el juego me lo he pasado más de 24 veces vale, así que vale, en otras porque perdí mi otra partida entonces, vamos a coger la pistola, vale como por ahí ves inventario inventario grande pistola de mierda traje bueno contra la de mierda porque estoy grabando en PS2 vale, para que no lo se sepa estoy grabando en PS2 porque no encontraba el juego para Xbox vale, ni para PC entonces pues lo tengo aquí vale, o sea si se ha jugado el juego con lo cual que es una ventaja bastante grande para mi que ya me conozco todo pero también para quien no lo sepa pues sabrá todo esto y este traje, bueno el especial 2 con el que estoy ahora lo desbloquea creo creo que al que lo desbloquea creo que pasarte el juego es normal vale, creo eh, si no me equivoco o al pasártelo con Ada, no me acuerdo eh perdonad por eso, pero no me acuerdo y cogemos las pesetas que no nos sirven mucho entonces, esta es la primera cosa vale, que como para y ver bueno un poco todo esto raro y los controles al ser de playdots pues son bastante malos vale, las cosas como son y yo que tengo el dragon bastante reventado pues me cuesta mucho pero bueno ahí están, vale se puede jugar, se puede hacer una serie ahora espero que lo apoyéis espero que lo apoyéis se ve que no apunto la cabeza vale, no es porque no quiera sino porque con el dragon de mierda que os he dicho antes que ya lo tengo reventado pues no se puede bueno, no puedo apuntar a la cabeza, vale porque apunto a la cabeza y no se me apunta la cabeza se me apunta el pie entonces venimos aquí recargamos claro, claro esta pistola esta de mierda pues me está costando la quinta o dos tiene que matar algo a todo vale, porque estoy con las pistolas con las que hice el juego en general vale, munición y la hierba verde que nos siguen muy bonito hay youtubers que estoy leyendo que ve que lo voy a quitar de vida vale, pues ya se curaban no, osea esa gente osea a mi no me gusta yo quiero yo me la ahorro me la ahorro y porque después lo voy a necesitar no sé eso vamos a guardar vamos a guardar en este vale, esto no es una partida que tenga yo sin más pero bueno me vamos a guardar en esto como podréis ver me la pasé con nada y veo que esto a lo mejor hago un vídeo jugando a la extra pero no es por ello la entidad de nada os quiero comentar que voy a seguir fuera de youtube osea no voy a subir vídeos frecuentemente voy a seguir con este vídeo por la tarde porque tengo un tiempo vale entonces al tener el tiempo esta por la tarde le voy a intentar matar a ese búho que no creo que pueda ya lo digo yo vale es que de verdad con el jolly este que tengo vale, ya está porque lo van a matar porque me van a dar unas granadas y las granadas al inicio te valen bastante al perro lo salvamos que si no lo salvamos creo que después no te ayuda cuando ya veréis después después de los filmes de este vídeo le va a ayudar a la gente que no sepa como se juega y demás así que me gusta vale vale aquí fijaos no paséis por ahí ya está vale un fallo que tuvieron aquí los de con la voz es que esto está ambientado en España vale esto está ambientado en España entonces como podéis ver la voz y el acento no es español es más bien una especie de mexicano así que ahí la cagaron la cagaron bastante bueno y la ambientación vale nos ponen como si estuviéramos locos la verdad nos ponen en España como si estuviéramos locos fijaos que esto de por dios nos ponen de verdad como si estuviéramos locos y no vale no estamos todos locos vale a ver y no sé muy bien en el lugar que está ambientado esto pero vi en un vídeo que podía estar ambientado en Galicia vale que podía estar ambientado en Galicia y que y que bueno que es el castillo pues puede ser un castillo de una familia es que no me acuerdo muy bien de lo que decía y la y lo de la isla pues no sé muy bien donde puede estar ambientado quizá la isla yo que sé pero bueno munición de pistola y las cajetas estas que la primera vez que jugué no sabía yo que había cuchillo y lo reventaba las cajetas con las balas pero vamos a ver cómo vamos de las balas y todo esto porque vamos a ver una pelea vale bastante gorda y en dificultad normal estoy jugando no estoy jugando en profesional porque aún no me lo he pasado como tal bueno tengo una partita como decía que no juego en esa cantidad 5 meses pero pero estoy jugando normal no voy a jugar en fácil porque es una mierda el juego y aquí te dicen las instrucciones y todo eso vale mira esto de mirar es una cosa que es bastante curiosa porque en al principio este va con nosotros vale me lo he saltado porque soy así pero al principio este tío va con nosotros entonces va con nosotros y yo creo que no no da tiempo que sea tan chavoscado como tal vale mi lo que yo digo vale venimos por aquí atrás esto es un camino fijaos una hierba verde vale con la hierba se pueden hacer combinaciones vale cosa que es muy buena y hierba roja y hierba roja perfecto todo vale no quiero que me quiten más vida vale recargamos las casas las miraremos después vale no preocupéis ahora hay gente bueno me dijo mi hermano que si mirara por aquí había un doctor salvador para que no sepa lo que es eso es como un es un hombre con motosierra es un hombre con motosierra vale a ver voy a luchar con él vale voy a luchar con él no ahora porque no tengo la lo necesario pero meterme aquí y a la niña que hace vale me he metido en un lío a meterme en esta casa porque porque ahora me va a venir un tío esto de motosierra que habéis visto antes vale me va joder no sabrá vale perdonadme pero es que hoy estoy espeso vale esto era más o menos lo que yo quería coger vale o sea me la voy a ver para matarlo sin mapero munición o sea lo que me voy a ver si os vais a flipar pero bueno mira ahí está vale el tonto ese vamos a saltar aquí vamos a matarlo a todos primero porque si vamos a saltar esperad vamos a hacer una pausa vamos a tirar al tonto este por aquí vale vamos a saltar bueno con cuidado de no morir saltamos vale eh como sube como sube vale 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 se le han puesto una escalera vale entonces mmm lo que voy a ver de matar al tipo de motosierra con la pistola o sea 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 no por favor vale vamos a intentar tirarlo con el sudocoloscopio y tirarle las granadas vale entonces me vais cerca ahora vale por eso no le voy a tirar soy muy malo con la granada vale lo he intentado más de una vez pero si me la fallo voy a intentar tirar esta y tirar la otra también vaya vaya mierda de granada no le he dado a nadie pero bueno dejamos esto vale 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 o sea o sea lo he matado no uff decía yo vale sigue vivo como podéis ver ahí no vale no quiero que se me acerque o sea que no vale esa la segunda ledave que viene lo que quiero es matarlo matar a ese tío los demás me dan exactamente igual recargamos bueno 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 espera espero que se me iría eh con mea corral se me iría no ha muerto no ha muerto como podéis ver ahora ha muerto vale ve ya ha muerto entonces ya ha muerto bueno 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 vamos a ver a la mente que antes que ahora está con el alma del inicio pues bastante complicado el juego es difícil hasta que la pita el tranquilo una vez que le pilla ya el turn tranquilo pues ya no es tan difícil bueno 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 vamos a ver compañero vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno vale por cierto os quiero también agradecer mientras pero vale no o sea esto me cago en vale esto bastante difícil vale vale bueno 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 voy a cruzar el landmarkandy Vale, os quiero agradecer porque hemos llegado ayer, si no me equivoco, a los 100 suscriptores, estoy bien, me encanta, porque a mi es una cifra que ve, no sé, sé que no es alta, pero para un canal pequeño, bueno, que le suban 100 suscriptores, pues la verdad es que es bastante, bastante bien. Y estoy preparando una cosa para cuando vuelva, bueno, para cuando vuelva a YouTube, si es que vuelvo, ¿vale? Porque ya os digo yo que no es para siempre, no, me lo creo, que de momento lo que me voy a ir a YouTube no es para siempre, ¿vale? O sea, no me voy a ir para siempre por ahora, ¿vale? A lo mejor después de que he cambiado de idea y me voy ya para siempre por YouTube. De todas formas, he estado pensando más de una vez en que este es el mismo tiempo de año en YouTube y todo eso, pero no he querido, ¿vale? O sea, siempre que he pensado eso, después he dicho no, ¿para qué? Con lo bien que estoy, vale. Tengo miedo al que dame esa munición de... Vale, ahí. O sea, había que aguantar, ¿vale? Me acuerdo ahora mismo. Me he quedado apenas sin munición de escopeta, la cual que no me gusta nada, pero bueno, ahora tenéis otro pueblo solo para mirar las casas, porque las casas, que traen bastantes cosas, y vale, bastante bien. Con la munición que hemos gastado, pues muy bien, vale. Había gente que se quejaba, ¿vale? Que me dijo que no le gustó el cambio de la imagen del canal, no sé si vas a hablar de yo, que yo... Yo tenía una imagen como de una gamer y una L, como de un fondo de nube, y la he cambiado, ¿vale? La he cambiado a una que me gusta bastante, me gusta muchísimo, y creo que me podré quedar con esta unos años más, ¿vale? No sé cuántos años, o unos meses, no sé, ¿vale? Bueno, también es... También contar si me borran el canal, si no me lo borran, pues creo que estamos ahí, de que me lo borran o no, ¿vale? Porque mantenerse en YouTube es muy difícil, y ahora yo en YouTube simplemente quiere anunciantes y canales grandes, no quiere canales pequeños. Entonces, me voy a borrar más de uno, y no me voy a encariñar con un canal, porque puede que me lo borren. Bueno, me voy a encariñar, está claro, pero que no... Que me lo borran tampoco me sorprendería, ¿vale? Ya me han borrado mucho. Después, voy a jugar a un juego, ¿vale? A PEL18, a PEL18, y estamos, como mi hermano y yo, ¿vale? Con el que estoy jugando, como una especie de liga, con un equipo que no hemos creado, que se llama Queso de Bulgo, que también flipa, pero bueno. Así que eso, ¿vale? No... Una cosa que sí tengo clara es que el segundo canal, posiblemente este año o el siguiente sea el último que grabe yo en ese canal, porque, pues bueno, tampoco voy a dar mucha idea ahora, ¿vale? Quiero hacer un vídeo específico para eso y todo eso. Pero es simplemente porque no me siento cómodo enseñando mi canal. A mí me encanta grabar mi vídeo vlog, eso ya lo sabéis, pero no me siento muy cómodo enseñando mi canal. No me gusta enseñar mi canal en internet. Sí que puede que en Instagram, en Twitter, bueno, pero porque ahí no tengo tantos seguidores, ¿vale? Bueno, en Instagram, no sé cuándo tengo, creo que llegué a los 100, si no me equivoco, en Instagram, y muchísimas gracias también. Y el Twitter, que me lo creo hace poco, que tampoco muestro mucho mi cara, que digamos, ¿vale? Vale, venimos por aquí, perdonad, ¿vale? Por todo el charlón que acabo de pegar, pero es que tenía que decirlo, ¿vale? Tenía que decirlo, porque si no lo decía, se me venía gente diciendo después, ¿vale? ¿Por qué no vuelve a YouTube? ¿Por qué todo? Vale, pero tengo más proyectos en la cabeza, también relacionado con internet y todo eso, pero no... No con YouTube, o sea, no quiero que... o sea, no quiero siempre hacer lo mismo, ¿vale? Yo en mi vida quiero hacer otra cosa y voy a hacer más cosas, está claro, ¿vale? No voy a... o sea, voy a tener el canal, siempre, y si me lo borran, pues me creo otro. Si me vuelven a borrar ese, pues me creo otro más, ¿sabes? No es así de fácil. Con lo cual, que verán, eso. Si veo también, ¿vale? También lo digo en plan curiosidad. Si veo... Que no sé, que... A ver, yo siempre que tenga ganas de grabar, grabaré. Cuando no tenga ganas, pues no grabaré. Cuando tenga tiempo, pues pues si no te grabe, la verdad. Cuando no tenga tiempo, pues no voy a poder grabar. Ahora, que ya digo yo que... Que bastante tiempo voy a estar en YouTube. ¿Vale? No sé cuánto. A lo mejor... Un año más, dos años más. Tres años más. O toda mi vida. ¿Vale? De eso se va, no lo sé. El tiempo que voy a estar en YouTube. Lo que sí sé es el tiempo que voy a estar con el segundo canal. ¿Vale? Que no va a ser mucho. Porque ya os digo yo que posiblemente este año o el siguiente... Este es mi último vídeo en este canal. ¿Por qué? Porque no me siento cómodo. Ya lo he dicho antes. No me siento cómodo como tal. Enciendo la cara ahí. No siento nada. Es cómodo. Aquí hay un truco manchado para atravesar esto. Pero actualmente no me sale. Ya lo probamos una vez. No me sale. Vale. Lo que sí tengo una idea. No la quiero decir. O sea, no quiero decir el proyecto que tengo por internet. De momento. Porque después puede que no se se va a cabo. ¿Vale? No es un nuevo canal. O sea, no es un nuevo canal. No es... Nada relacionado con... Con YouTube, la verdad. O sea, con YouTube no es mi futuro por ahora. O sea, sí que voy a seguir subiendo vídeos. Claro, pero no... No como un trabajo tampoco, ¿sabes? Porque yo no gano nada con YouTube. O sea, yo estoy trabajando... Bueno, no estoy trabajando o tal. Pero en plan... Estoy haciendo por diversión, ¿vale? Porque a mí me encanta... Grabar vídeos y... Siempre que a... Y siempre que a la gente le guste lo que hago. Bueno, a ver. Yo voy a seguir ahí. Pero ya os digo yo que... Mi proyecto, ¿vale? Lo que quiero hacer... Dentro de poco. No estaré relacionado con YouTube. O sea... No... Voy a poner... YouTube como mi primer... Sí que voy a ponerlo como mi red social más grande. ¿Vale? Porque es donde más he conseguido. Y esto es lo que voy a conseguir con YouTube. Que lo digo. ¿Vale? En plan... Unos 100 suscriptores... O más. Porque, oye, me encantaría seguir creciendo. Y lo voy a seguir haciendo. Esto, claro, ¿vale? ¿Vale? Porque... No... Siempre que me he quedado atascado. En una cifra. Después llega el momento que no me he quedado atascado la cifra. En la cifra, ¿vale? Entonces... Pues eso. ¿Vale? No me voy a enrollar. Porque no creo que se lo merezca creerme tanto. Así que nada. Lo que sí. Os quiero decir. Que no me... O sea, que no quiero después muchos comentarios diciendo... No te empuñan... ¿Por qué no? Disculpa. Que me apoyéis como tal, ¿vale? No... No quiero dar pena. ¿Vale? Por así decirlo. No quiero dar... Ni pena ni nada por el estilo. Porque no es mi estilo. ¿Vale? Yo no voy a dar pena. Ni voy a intentar dar pena ni nada. Simplemente os digo... Lo que va a pasar. ¿Vale? Que posiblemente no se le va a cabo. ¿Vale? Porque... Me arrepienta... O porque no quiero después. No lo sé. Lo que va a pasar con mi canal. Sé que va a seguir aquí. En YouTube. Pero no sé si... Má ir activo. Más activo. Barra ausente. Eso no lo sé. ¿Vale? Esto es una parte... Machaca botones. Y con lo que tengo reventadas los botones... Esto es lo peor que le puedo hacer mando. La verdad. Por ejemplo... Ya me va a pillar la roca. ¿Por qué? Porque no le he dado durante un segundo. Entonces si no le he dado durante un segundo... Pierde. Fijaos. No le voy a guardar. En la siguiente máquina que le escribí. Voy a dejar el vídeo. Y espero que os guste. La verdad. Espero que os haya gustado. Si veo eso. Si veo que tiene mucho apoyo. En plan... Número de visitas. En plan... Comparado. Algo... 30 vistas para arriba o para abajo. Vale. No quiero 19 ni nada con el estilo. Vale. De todas formas... Ya os digo yo... Que el Leon Algeimer no va a morir. Vale. Como tal. O sea... No me lo creo. Vale. No me lo creo. Chico. ¡Wow! ¡Wow! A punto, eh. A punto puntísimo. Bueno. Ya digo yo que el Leon Algeimer no va a morir. En plan de decir que va a morir. Morir. O sea. En plan de que no va a volver a existir. Porque si va a existir. Ahora. Puede que no mucho... O sea. Ojalá es que no sé cómo explicar. Me dejan de esto. No sé cómo explicarlo. Porque no es nada fácil de explicar. ¿Vale? Mucha gente que se piensa que es tan fácil de explicar. Pero no. No es nada fácil de explicar. O sea. O sea. ¿Lo quiero explicar? Sí. O sea. Sí lo quiero explicar. Pero... No sé cómo. Pero la verdad yo me he intentado explicarlo ahora mismo. Durante el tiempo que me quede. Ahora mismo en el video. ¿Sabes? En plan de que... Mi proyecto. Ya lo he dicho muchas veces. Mi futuro. No. Mi futuro proyecto ahora mismo. Este año. No va a ser en YouTube. Va a ser que es un novicio. Pero no va a ser en mi red social. Es preferida. Porque no. Es mi favorito. Sí. Va a ser. A la que me he conseguido. Está claro. Siempre le pondré como un red social grande. Pero... Nada. Que voy a dejar... Durante un día. O una semana. La inactividad. Ausente. O sea. Inactivo. Barra ausente. Barra activo. O sea que voy a... A veces a lo mejor tenéis un video a la semana. Después a lo mejor tenéis dos semanas sin subir nada. No. Se suele el tiempo que pille. Pero bueno. Que yo no voy a intentar pillar el tiempo para grabar el video. Aunque ya digo yo. Lo que quiero hacer va a ser bastante... Uy no. Va a ser bastante grande. Puede que a una gente no le guste. ¿Vale? Porque no es un canal nuevo. Pero puede que a la gente sí le guste. Vamos a dejar aquí el video. ¿Vale? Que ya llevo media horilla. Y... Nos vemos en el siguiente video. Adiós.